El gran gusto de saludar al sociólogo, al doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, autor, ensayista de varios libros, Daniel Feierstein, a quien es un gusto saludar. Daniel, ¿cómo va, Jorge Chamorro? ¿Cómo está, pendiente? Bueno, yo estoy muy expectante en el sentido de, quiero ver cómo sigue esta película, por eso me gustaría un primer análisis tuyo. Para mí hay algo bastante icónico, que yo no lo viví nunca, que un gobierno empiece asegurando sangre, sudor y lágrimas sin que haya una guerra, y que parte del pueblo, a muchos de ellos humildes que se veía el domingo en la plaza, lo aplaudan y lo vivan cuando le están diciendo que va a haber un ajuste fenomenal. ¿Eso tiene explicación? Creo que sí, que tiene explicación. Lo que pasa es que es, como decís, preocupante, más allá de que compartimos la sensación. Por otro lado hay una actitud expectante a hablar, bueno, de cómo se va a traducir esos anuncios tanto en campaña electoral como en el discurso de Asunción, cómo se van a traducir en medidas económicas concretas. Pero yo diría que hay también un elemento de preocupación en relación a lo que yo calificaría, cuando vos decís, si eso tiene explicación, creo que sí tiene explicación en una profunda derrota cultural, esto es que es una derrota previa a una derrota política, y me refiero a derrota cultural en términos de los modos en que nos explicamos la realidad. Entonces, producto de un montón de problemas que tenemos que priorizar, creo, de todo lo que han sido tanto las prácticas políticas como los discursos y las explicaciones de la realidad de todo el amplio campo del progresismo. Digo, muy amplio, no solamente el último oficialismo. Yo diría que es mucho más amplio, me parece que ha tenido un montón de problemas que habilitaron, bueno, una serie de transformaciones en un modo de conseguir una realidad y por decirte algunos, que es lo que mencionabas, bueno, la concepción de que la culpa de nuestro sufrimiento radica en quienes están al lado nuestro sufriendo, entonces que tengas trabajadores informales que vean como enemigo al trabajador formal, o trabajadores del sector privado que vengan como enemigo al trabajador estatal, o el conjunto de trabajadores viendo como enemigo a quien se cayó del sistema y termina siendo beneficiario de un plan social, y todo eso oscureciendo la responsabilidad de aquellos jugadores de divisas, evasores compulsivos, narcotraficantes, digo, una cantidad de sacciones que son las que han consolidado su poder económico y que están como afuera del escenario cuando el conflicto se da entre distintos estados de los que estamos mal, digamos. Entonces me parece que esta es una de las derrotas más profundas y que, bueno, hay que comenzar a construir la historia de cómo se fue dando para intentar avanzar en la revertida. Qué interesante. Ahora, Daniel, ¿en qué grado en esta derrota cultural hoy por hoy es responsable los medios de información masiva o eso ya es viejo? A ver, yo no lo pongo en términos de culpa en este sentido. Me parece que a veces con la insistencia en los medios de comunicación, que no es que no tengan ningún rol, tienen un rol importante, pero lo han tenido siempre. Uno pierde de vista aquellos núcleos importantes de verdad que radican en muchos de estos nuevos planteos. Entonces, un medio puede ser efectivo cuando dice algo que conecta con lo que le pasa a la población. Entonces, bueno, es cierto que si lo bombardea todo el día eso va a generar un efecto determinado, pero tiene que encontrarse con una disposición de la escucha. Entonces, me parece que el riesgo de poner todo en los medios o en las redes sociales me suena a cuando nuestros abuelos ponían la responsabilidad de todo el mal en el rock, en el beat, o en las nuevas olas, digo, esta cosa de cuando aparece algo nuevo, y entonces esto parece que tiene la culpa de todo, y generalmente la realidad sociopolítica es más compleja. Entonces, me parece muy en clave de excusa, no porque lo estén minimizando, digo, tiene su rol, pero es como las características de un partido, es una variable de la realidad. Los medios están concentrados desde hace mucho tiempo que estén concentrados y siempre tienden a articularse con algunos intereses hegemónicos. La pregunta es, bueno, ¿qué hacen todos los otros actores en ese escenario? Y me parece que es más productivo preguntarnos por lo que hacemos nosotros, otros actores, porque son cosas que podemos transformar con mayor facilidad que la concentración mediática. Es decir, sería también el otro componente, vos mismo decís, no hay que subestimarlo de los medios, pero no ponerlo en el eje principal únicamente. Otro eje podría ser que la demanda creciente de la sociedad es casi incumplible por cualquier gobierno, pero los medios con los gobiernos que le son favorables, incluso por sus intereses, no tienen el bombardeo permanente, y en vez los medios, los gobiernos, pongámosle del lado nacional y popular o progresista, como se le quiera llamar, digamos, de alguna manera exacerban esas insatisfacciones permanentemente bombardeando. ¿Eso puede ser una parte? No solo, yo te diría que es más profundo, Jorge, en el sentido de decir, no es solo mediático, me parece que los gobiernos de los últimos años no le han resuelto la situación, ni a los sectores que antiguamente representaban, esto es, los trabajadores informales que han visto destruido su salario desde hace 6 o 7 años, sino más, y tampoco han incorporado en sus políticas a todo el creciente campo de trabajadores informales que tiene una destrucción desde hace más tiempo y mucho más profunda. Entonces el problema es que hay un discurso que termina siendo, mirá, hay un trabajo que se publicó justo en el contexto de las elecciones de Lucas Arrimada, en un trabajo con Piló, Guillermo Levy, que habla de la hipocresía insensible, es muy duro, pero me parece muy profundo, en términos de decir que el odio y el enojo que se ha construido en muchos sectores de la población tiene que ver con la impotencia que genera la hipocresía que tenían, por darte un ejemplo, ¿no? No vamos a pagar la deuda que contrajo el gobierno de Macri con el hambre del pueblo para después firmar un acuerdo que implica que la deuda que contrajo el gobierno de Macri se pague con el hambre del pueblo. O esto, el Estado está para poder garantizar sus derechos y luego ver cómo esos mismos derechos van siendo destruidos en algunos casos desde hace muchos años, digo dos cuestiones centrales, la educación pública, la salud pública, están en un estado de degradación y destrucción permanente que casi no ha tenido momentos importantes de resurgimiento. Entonces, digo, hay un montón de esos elementos donde hay un discurso que no se condice con la acción y eso genera mucha impotencia y creo que explica que haya como una decisión de decir, bueno, por lo menos, ¿qué es lo que tiene que ver con este discurso de Asunción de Milley? Si no, es una percepción de que por lo menos nos dicen la verdad, digamos, ¿no? Entonces, no hay ninguna promesa de nada, lo que se promete es sufrimiento, destrucción, mayor degradación, pero en algún punto termina siendo preferible una situación que de todos modos se estaba produciendo eso, pero con un discurso hipócrita donde parecía que había una promesa de otra cosa que no se efectivizaba, ¿no? Incluso una de las últimas declaraciones del expresidente, que es muy preocupante ante el aumento de la pobreza, planteando que debe ser porque se mide mal o porque la gente no termina de declarar sus ingresos, formas de disfrazar una realidad que generan, esto digo, ¿no?, como mucha impotencia en un sentido, y esa impotencia ahora sí, agrego lo que decís, bombardeada, utilizada, por supuesto, por un conjunto de periodistas o de medios, termina siendo reconducida al enojo, al odio, a la búsqueda del enemigo en el que tenemos al lado. Qué interesante, qué interesante el tema de la hipocresía, sí, lo voy a leer bien ese trabajo, porque lo recoge uno en familiares, parientes y amigos, ¿no? Y cuando uno empieza a querer explicarte, te contestan con un odio, como diciendo pero vos te crees eso, mentiroso, hay una carga ahí muy particular. Y entonces te pregunto, de acuerdo a la lógica de un sociólogo y de un investigador, ¿cuánto tiempo, si el ajuste es brutal, como incluso se amenaza, ¿cuánto tiempo parte de ese mismo votante que está esperanzado puede perder ese apoyo e inclusive ser alguno de los que salga a protestar contra ese ajuste? Es que eso es imposible de saber, Jorge, porque es lo que digo, depende de cómo comencemos a reexplicarnos la realidad, y eso puede llevar seis meses, o puede llevar seis años, o puede llevar diez años. Y me parece que requiere, por eso primero, poder desarmar que cualquier discurso opositor a un gobierno que va a implementar un ajuste debe cambiar un montón de cosas, entre ellas abandonar esa hipocresía, digamos. Entonces me parece, por ejemplo, por parte de la militancia política hay una necesidad enorme de austeridad, de esta lógica de ostentación de muchos funcionarios o representantes políticos de partidos que se reivindican populares, es un elemento de profunda hipocresía, digamos, y en ese sentido se conecta con esa sensación de engaño, de odio. Entonces hay algo que es muy difícil de mensurar, por eso me preocupa los que ya tienen todo claro en cinco minutos cuántos días va a durar, qué tipo de resistencia se va a dar, es imposible saberlo. Primero, porque ni siquiera sabemos qué tan duras van a ser la medida, es lo que estamos esperando. Antes, bueno, un ajuste de qué magnitud se va a afectar. Sí, recién hablaba con un economista, Guido Agostinelli, el de la falacia libertaria, y él me decía, mirá, yo quiero esperar las medidas porque este hombre se ha mostrado tan pragmático que hay que ver hasta dónde cree que puede llegar también con todo esto, ¿no? Exactamente, por eso digo que es imposible decir qué va a pasar cuando ni siquiera sabemos a cuántos quiénes y cómo va a afectar y por cuánto tiempo, porque este tema, o sea, si hay o no una política de recomposición o si va a ser un ajuste permanente. Entonces digo, bueno, todo esto son montones de variables que no tenemos y aún si lo supiéramos, aún si estuviéramos, claro, espero que lo tengamos en el curso de esta semana, qué tipo de medidas son, a quiénes van a afectar, con qué nivel de dureza, bueno, habrá que ver cómo van reaccionando los distintos sectores sociales ante esa medida, y creo que no es en modo alguno planificable cómo esto va a ser, digamos, va a ser, por eso necesitamos más escuchar, aprender, pensar, parar un poco la pelota y querer tener siempre el día siguiente a los hechos ya la puesta y la explicación de cómo va a ser. A mí me sorprende mucho lo que decía, yo había procesos que venía habiendo hace varios años. Sí, 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 a mí me lo contaste hace dos, tres meses advertiste que íbamos mal y que mi ley tenía un punto a favor en el tema de la casta y todo eso, sí, sí. Sí, pero incluso hay libros que publicaron hace cuatro o cinco años, pero digo, pese a esto, necesitaba y sigo necesitando pensar un poco, y me sorprende mucho que quienes no veían esto y lo pensaban como absurdo y hasta en muchos casos me trataban de exagerar, además ya el 20 de noviembre ya tienen la explicación de cómo es lo que ocurrió, qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar el gobierno, pero digo, bueno, tenemos que parar un poco, un poco de humildad y tratar de entender que estos procesos son complejos, son de mediano a largo aliento, las transformaciones, estas batallas culturales no se producen de un día para otro, esto se ha venido incubando desde hace muchos años, que haya cobrado una emergencia con mi ley, bueno, sí, tuvo que ver con la circunstancia muy específica, pero había un terreno abierto para alguna iniciativa de esas características, que podían haber sustituido a otros desde Gómez Centurión en su momento, que aparece en 2019, hasta la historia de Patricia Bull, y digo, había varios intentando conducir este estado de ánimo, es producto de esas transformaciones en nuestra percepción de la realidad, que llevan bastantes años, y que si no empezamos a ver y tratar de revertir, bueno, es esto, la idea de cuánto va a durar la hegemonía de este momento político, bueno, si eso no se empieza a revertir, va a durar mucho. Daniel, gracias por tu lucidez, como siempre, un placer, y seguimos en contacto, porque, como vos decís, esto va a haber que seguir analizando paso a paso, te agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Muy bien, el doctor en Ciencias Sociales, ensayista, autor de numerosos libros, investigador del CONICET, Daniel Fellestain, me parece que es muy, muy interesante lo que ha dicho, hay que esperar, habrá que ver, la batalla cultural está perdida, claramente, pero habrá que ver qué pasos se van dando y cómo se va respondiendo a eso. Gracias. 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 Gracias.